Una mirada Fueron tus besos los que descubrí Y lentamente me perdí Fue tu mirada lo que yo sentí Quemó todo de mí Una mirada bastó para conocerte Para tomarte en mis brazos Querer protegerte Y me enamoré Solo de ti Solo déjame encontrarte Solo una vez Para poder amarte Fueron tus besos los que descubrí Lo fueron todo para mí Fue tu mirada lo que yo sentí Quemó todo de mí Esos abrazos que sentí así de fuertes Con movida dabas todo Todo para protegerme Y me enamoré Y me enamoré Solo de ti Solo déjame encontrarte ¡Eh! 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 Sólo una vez ¡Eh! ¡Eh! Para poder amarte ¡Eh! 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 Solo de ti Solo déjame encontrarte Solo una vez Para poder amarte Una mirada yo te conocí Y me enamoré de ti Una mirada solo me sentí Que yo era todo para ti Una mirada bastó para conocerte Para tomarte en mis brazos Y querer protegerte Y me enamoré Solo de ti Solo déjame encontrarte Solo una vez Poder amarte Solo de ti Solo déjame encontrarte Solo una vez Para poder amarte Para poder amarte Solo una vez Solo una vez Solo una vez Ya me enamoré de ti Solo una vez Solo una vez Solo una vez Para poder amarte